Hola, bendiciones para todos. En este mes que México celebra su independencia, queremos invitarte a unirte a este hermoso grupal en el que vamos a hacer una oración por nuestro querido México, que en estos momentos está pasando por momentos difíciles. Dale fe y esperanza a mi país, ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te bendimos, Señor, por México. Bendice su suelo, sus hoy y sus bares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice, bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Si, señores, bendice a nuestro México, Señor, sustenta, Señor, mira la necesidad de aquellos que están pasando un momento difícil en este mismo instante. Con tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierta en México. Y tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice a su pueblo, 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 bendice a su pueblo Dios te bendiga. Bendiciones.